Bueno, pues esta es la primera entrega que nos envía precisamente Fátima y Leonardo Peña, nuestros corresponsales estrellas allí están en Bogotá, Colombia, así que muy, muy buenos días, Leonardo, Fátima. Hola Ernesto, muy buenos días, saludos a toda la comunidad Rompediento TV desde Bogotá, muy orgullosos de estar aquí, es un privilegio ser corresponsales de Rompediento TV, buenos días. Buenos días, Fátima. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues gracias, gracias por esta primera entrega, inician hoy el recorrido, si pueden platicarnos Leonardo o Fátima, cuál es el itinerario, cuál es el programa de actividades, por qué partes de la geografía de Colombia estarán. Bien, el día de hoy vamos a estar en Bogotá, vamos a tener un encuentro posiblemente con la vicepresidenta en la fórmula que lleva la delantera en las encuestas, ella es Francia Márquez, que realmente es todo un fenómeno social aquí, es como en donde está puesta una buena parte de la esperanza, de la ilusión de la gente, ella es representante de la comunidad negra de Colombia, así ella misma se denomina, y hay grandes probabilidades de tener una entrevista con ella, más tarde vamos a entrevistarnos con el colectivo de los detenidos por el paro hace unos días, y eso sería para el día de hoy, Ernesto. Ya, para el día de hoy, pues sí, y van a, le avisamos, van a estar haciendo recorridos, tienen programadas varias entrevistas, así que pues les queremos agradecer, qué bueno que pudimos enlazarlos el día de hoy, posiblemente en sábado, domingo, lunes, pues estaremos haciendo, con toda certeza, el domingo estaremos también haciendo enlaces, precisamente durante el proceso electoral, estaremos haciendo los enlaces ahí con Fátima, con Leonardo, para hacer la cobertura, van a estar en varios puntos de la geografía de Colombia, así que nada más preguntaría, ¿cuál es el ambiente que se respira? Porque ha habido mucho ruido, hay preocupación de que pueda haber, pues, pues enfrentamientos, o que pueda haber alguna justificación para cancelar o suspender el proceso electoral, ¿cuál es, qué es lo que se percibe o se respira por allá? Bueno, pues sí, en efecto, Ernesto, hay cierta efervescencia, sobre todo porque en los últimos días, hubo un incidente también en uno de los últimos encuentros públicos, de la fórmula que lleva la delantera, acerca de, por ahí de un edificio, le apuntaron con un láser a la vicepresidenta, a la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, y bueno, eso nos deja ver que no está del todo tranquilo. Hace unos días también se bajó de la contienda la candidata Ingrid Betancourt, bajó su fórmula, aunque va a aparecer en la boleta, y se está aquí la disputa por a quién le van a ir los votos. Pues el órgano electoral de Colombia está indicando que esos votos van a marcarse como nulos en algún momento, pero sí hay un ambiente en la calle, puedes ver todavía que hay algunas contingentes de personas que están llevando publicidad electoral de distintos candidatos. Hay varias pintas donde puedes ver en favor de las diferentes fórmulas que están, pero el clima está, pues sí, con cierta tensión, y esperamos que esta primera vuelta, porque recuerden que Colombia necesita el 50% más uno de los votos para acceder a la presidencia, hay dos fórmulas que son posibles ahorita que logren pasar a la segunda vuelta. Esperamos que esta primera vuelta transcurra en paz, pero sí se espera que sea más duro para la segunda vuelta. Pues muy bien, entonces, ¿cuándo es la elección? Este domingo es la elección de la primera vuelta, hay dos fórmulas que están fuertes, una tiene como el 40% de la preferencia electoral, que es Petro con Francia Márquez, así es, y el otro candidato de la derecha, pues tiene como el 25%, pero eso le daría el margen. Federico, quien se le conoce aquí más como Pico, está también una polémica porque él aparece como Pico en la boleta, y el órgano electoral dice, no debió aparecer como Pico, sino como Federico. Entonces, ahí, pues ahí está caliente el tema, pero ellos dos son los que tienen posibilidad de ir a segunda vuelta, este 19 de junio sería la segunda vuelta, porque se ve difícil que en la primera ronda Petro pueda superar el 50% necesario. Oye, pero, pues, ¿quién no es el órgano electoral en que manda imprimir las boletas? Sí, de hecho, está interesante la boleta porque trae dos fórmulas que ya se cancelaron, o sea, el proyecto político de dos fórmulas ya están canceladas, y también muy interesante para nosotros que no estamos acostumbrados en México, hay una casilla para el voto en blanco, o sea, que aquí el voto en blanco cuenta, y está en tercer lugar de las preferencias electorales, para darnos una idea. Dice Edna, Edna Díez, dice, me encanta que Leonardo motive a su hija, y a mí me encanta que su hija motive a Leonardo, que motive a mi chingo. Así es, más bien, hay que ver qué motiva aquí, pero yo creo que es ella la que nos pone el motor. Sí, pues, este, muchos saludos de la audiencia, nuestra querida Gaby Paz, cuídense mucho, este, Dani A, también, hola, Silver, un vikingo y su vikinguita en Bogotá, este, Dani, hola, Fátima, este, Irma Arce, gracias mil, ya se ven, bueno, en fin, pues, toda la banda ahí, mandando saludos, saludos a ustedes. Así que, Fátima, Leonardo, les mandamos un fuerte abrazo, y ahí seguimos en comunicación, entonces, en este fin de semana. Un gran abrazo para toda la comunidad, y usted, ¿qué les dice? Saludos, y pues, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, cuídense. Sí, chau, chau. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.